qué pasó gente de youtube otra vez un nuevo vídeo para el canal el día de hoy vamos a customizar este Lamborghini Countach que es primera edición que me encontré en un tianguis acá muy bonito caminando por ahí como podemos ver ya está bastante maltratado ya tiene bastantes años de guerra de uso que le da de verdad su dueño anterior buscando por internet encontré que es una primera edición no encontré su valor y pues dije bueno igual ya está maltratado ya está hecho aquí pues vamos a mejorarlo un poco ok previamente ya lo tenemos abierto podemos ver que tiene oxidados los interiores también ya están algo sucios pero como siempre es lo que mejor se conserva pues no tiene contacto con el exterior directamente y su parabrisas que también está este si está muy muy dañado vamos a intentar rescatarlo con un poco de pulimento vamos a pulir la carrocería vamos a despintarla a pulirla y vamos a darle un detalle un detallado en sus faros ya tanto frontales como trasero como podemos ver tiene una especie de castellina por toda la carrocería vamos a intentar removerla todo con el removedor de pintura y detallar muy bien los faros traseros o las calaveras perdón para poder hacerle un buen trabajo con sus llatitas de goma y que quede espectacular ya que tengamos el auto con el removedor de pintura volviendo ya regresando la verdad me hubiera gustado tomar el video de como batallé para quitarles la pintura por encima de este casting que como es un carro viejo ya de los 95, 96 la pintura pues era diferente y pues era más resistente que la pintura que tenemos ahora que con el de los castellina fácilmente le puse como tres capas de removedor de pintura y bien si salió tuve que quitarlo con una lijita para que pueda salir aunque se mide a tipo espejo pero no la verdad está está rayado tiene unas rayas pero por lo menos la pintura ya está fuera ahora lo que vamos a hacer es ponerle un poco de pulimento y lo vamos a pulir con el mototour con el dremel como lo conocen ustedes para quitarle los surcos los micro surcos y las rayitas que tiene el auto la verdad este auto como tiene demasiados detalles demasiado relieve es un poco batalloso de de manipular pero todo sea por ustedes todo sea para que miren un buen resultado un resultado de calidad y vamos a darle y ahora si ya con el casting ya pulido ahora si miren nada más que bonito quedó vamos a pasar a limpiarlo con alcohol para que no quede ningún residuo de pulimento y vamos a pintarlo ya que tengamos el casting ya pintado vuelvo con ustedes para el armado y el detallado muy bien amigos y en lo que se seca la carrocería ya tenemos ya limpio lo que son los los parabrisas no me había dado cuenta que aquí tiene un detalle tan bonito que dice hot wheel no es que la cámara no lo alcanza a enfocar ahí que se alcanza más o menos a ver después en las tomas finales lo vamos a ver más a fondo y lo que seca la carrocería vamos a detallar los asientos en este caso nada más tenemos dos lo que vamos a hacer es pues como en la camioneta pasada en la Datsun vamos a pintarlo de rojo vamos a tomar el pincelito y comenzamos con un poquito de pintura en los asientos bueno gente ya tenemos aquí el casting ya pintado fíjense como quedó la pintura la verdad no quedó del color que yo esperaba pero no me desagrada no quedó mal lo tengo todavía en la base porque vamos a detallarle las calaveras y los faros muy bien para detallarle los faros va a ser el mismo proceso que hacemos siempre vamos a tomar un poco de pintura y con cuidado miren amigos para los faros delanteros como que este como quiero que este casting quede perfecto lo que vamos a hacer es vamos a limitar con cintas todo lo que es el contorno de los faros principales bueno de los faros en esta auto venden a ser como los cuartitos porque los principales son plegables vamos a delimitarlo para que no salirnos y con el plumón vamos a marcarlos ya que lo tenemos ya marcado vamos a tapar el plumón para que no se seque ya que lo tenemos marcado nada más quitamos la cinta con cuidado porque pues el carro está recién pintado y fíjense como nos queda nos queda muy bien la verdad muy bien muy bien amigos suscriptores y camaradas del custom aquí tenemos el resultado final el color no era lo que yo esperaba pero al final pues me terminó convenciendo me terminó gustando con la combinación de sus gomas de sus gomitas y sus rines color naranja muy bien amigos si les gustó suscríbanse por favor denle like ya que tengamos 150 suscriptores vamos a tener un torteo para todos los del canal muy bien buenas noches buenas tardes buenos días y nos vemos hasta la próxima no 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 ¡Suscríbete al canal!